Antonio Naranjo ha desmontado en un santiamé en el mito que hay montado en torno a la figura de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda y ministra de trabajo del gobierno socialcomunista ha conseguido vender a determinados medios de comunicación la imagen de una política sosegada, alejada de quien fuera su patrocinador, Pablo Iglesias. Sin embargo, tal y como Antonio Naranjo ha explicado en La Sexta, al final la dirigente de Sumar no es más que la viva estampa del fundador de Unidas Podemos, pero sin tanto grito y sin la coleta. Pero en el fondo, a pesar de las formas acarameladas y ñoñas de Díaz, al final rascas y es exactamente lo mismo. Además, Antonio Naranjo ha invitado a morir con dignidad a Podemos y no de rodillas, humillándolos por completo. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, eso ayudará a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. No es que vaya a hacer yo precisamente una encendida defensa de Podemos, pero si yo fuese uno de los responsables de Podemos y las opciones fueran morir de pie o vivir de rodillas, creo que me plantearía la primera, porque es lo que le están proponiendo constantemente, en aras a una supuesta expansión, un partido burbuja montado antes de ayer, cuyos socios han fracasado de manera casi unánime y de forma estrepitosa en las elecciones del 28M. Y con un punto, a mi juicio, de deslealtad, que yo al menos en lo humano, yo valoro. O sea, si a mí alguien me ayuda, yo procuro no tener que apuñalarle nunca. Y Yolanda Díaz es deudora de Pablo Iglesias, es vicepresidenta por Pablo Iglesias y por Pedro Sánchez, y me parece que junto a todo eso, si no le ofrecen algo decente, es normal que se resistan. Pero si se lo ofrecen, ¿qué es sumar? Podemos 2.0, es decir, con algunos adornos, no es la misma historia que ya hemos visto mil veces de las mareas, las congruencias, lo transversal. Es el problema que tiene Yolanda Díaz. Es decir, el problema de Yolanda Díaz es que es Pablo Iglesias pegando menos voces. Es cierto compartirnos ese entusiasmo por Yolanda Díaz, al principio sí lo vi, porque claro, era tan de agradecer a alguien que no te insultara, como hacía Pablo Iglesias, es alguien que no te voceara, no te regañara a todas horas, no te estigmatizara, pero creo que al final somos lo que hacemos, ¿no? Lo que decía el existencialismo y lo que hacemos en el caso de Yolanda Díaz no hay más que ver quiénes son sus socios. Entonces, si quieres un producto distinto, tienes que tener unas políticas distintas y no lo único que tienes es una operación de marketing. Y a mí, Yolanda Díaz, me parece exactamente lo mismo que llevamos viendo en este país desde 2015, con dos agravantes. El primero, me parece que toda la burbuja creada en torno a ella es una operación que le beneficia a la desesperación electoral de Pedro Sánchez. Y el segundo, que nace de una traición a sus propios compañeros. Y a mí la combinación de esos factores, creo que ni ella, que es evidentemente hábil en la exposición y tranquila en las maneras, ni ella lo va a poder compensar. Creo que las elecciones municipales han dejado la izquierda en España como la casa de los ocupas en Barcelona. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.